Hola, esta semana en Programate con BiblioRed desde la Biblioteca Pública de la Participación Ciudadana te traemos las siguientes actividades. Bordado literario por la paz y la reconciliación. Representaremos a través de los bordados literarios un personaje ficticio o real que represente la paz en estos momentos, mientras conocemos la vida y obra del autor Albeiro Chavarril. Territorios en paz, los cerros del sol. ¿Sabías que los nombres asignados por los indígenas a los territorios eran inspirados en aspectos naturales como los símbolos de paz? Este mes el club de no ficción gira en torno a la pregunta ¿qué historia esconde en nombre de nuestra ciudad y en nombre de nuestra localidad? ¡Te esperamos! Los niños y las niñas hablan de paz. Huangari, luego de terminar sus estudios, regresó a su casa, pero no encontró ni árboles ni pájaros. ¿Será que ahora todo se convertiría en desierto? Te invitamos a conocer la historia de la mujer que convirtió los árboles en símbolo de paz. Los conflictos de mi territorio, de mi Usme. Ven y participa de la exposición Bastón Blanco sobre el conflicto interno de Usme para que veas a través del arte las propuestas de paz. Esto en el barco del club de lectura de no ficción para el adulto mayor. Recuerda que nuestra programación es totalmente gratuita y la encuentras en www.biblored.gov.co en la sección Prográmate. Cuídate y asiste a nuestras actividades. ¡Chao! Biblored 20 años dándole un giro a tu historia.